El Erika se va a caer allá. Mira, mira, allá está el Erika como dinosaurio. ¡A la monta! ¡Venga! ¡De la monta! ¡De la monta! ¡A la monta! ¡De la monta! ¡A la monta! ¡A la monta! ¡A la monta! ¡A la monta! ¡Espérate, espérate María! ¡Gracias! Sí que pots, sí que pots. Va, a ver, a què feu aquí? No, he de baixar por aquí. Por aquí. ¡Hélo! ¡Va! ¡Salta, salta! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Se sembra este fierrón! ¡Mira, ya, ya! ¡Ciclista para el cumbri! ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diga, quieres matar! ¡Diga! ¡Diga! ¡Nada! ¡Diga, dos, dos! ¡Diga, dos, dos! ¡Ada pues! ¡No cuento el cuento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diga, dos, dos! ¡No cuento el cuento! Muy bien, Taís, muy bien. Muy bien, Taís. Muy bien, Taís, muy bien. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, mamá! ¡Mirá, mamá! La caldaña de la Florida. ¡Mirá, mamá! Aquí está la sección. ¡Adiós, mamá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá, ay yes! ¡Mirá, ay yes! ¡Aguén ya has telerita! ¡更 MASAS! ¡Así, podnúban asís podnúha! Porque ya sois grandes, ya lo podéis hacer vosotros. Es que ya tú se me vas a visitar. L'avi lo ponemos aquí dentro. ¡Avi, ponete aquí! Ponete aquí. Ponete aquí. ¿Por qué? ¡Está aquí! ¡Avi! Sí, me vine desde laíre. Un poquito más rico. Amar, tocar. Mejor... Mejor que eso... Mal, ah, a mi? ¡Ame, acá voy a mirar! ¿Encáreme? ¡Jabí robots! ¡Hagíer?! ¡No, allá de lasras tenemos chicos, tengo que ir aports de la federa. ¡Todo cayo. ¡M lega de tapévioleta por ahí! ¡Aconos, tatiú! ¡ hå dilow! ¡Ale! ¡No te agarré! ¡Primer suquerito! ¡Tiene, tiene! ¡En qué no! ¡Proba, en qué no! ¿Proba o no más? ¡No, no, no! ¡Més o no! ¡Te diré conmigo, conmigo, en cada mes! ¡Vale, ya podrás, eh! ¡Vale! ¡Encara una, una pa'coda! ¡Encara una pa'coda! ¡Uy! ¡Prob, pronto! ¡Prob, pronto! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no, no! ¡No! ¡Ale, no, no! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lituín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que falta poc! ¡Va, que falta poc! ¡Ànims! ¡Si no puedes, ¡plega! ¡Va, que solo queda un! ¡Va! ¡Ànims! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo que no puedo? ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Puedes me llencar? ¿Lle llenso? ¿Qué puedes decir? ¡Sí! ¿Qué he hecho? ¡Mira la, mira la! ¡Mira la ella! ¡Venga la otra! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Ya ahí eres! ¡Ya ahí eres! ¡L'última! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Clavery! ¡M siempre mage! Lo haré tensive de una huella ¡Ah, un cuello! ¡Muy bien! ¡In Mohammed! Ya le he dicho bien adelante. Que me hagas de presa, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! Bueno, a todos. Y la mi, y yo, y la Teí. Qué buena resolución a la noche. Estamos en un juego. ¿Qué te ves? Fas súper bien. Va de presa, ¿eh? Porque la Teí aprende yo el catalán. Ah, ¿sí? Yo no he de decir las palabras en catalán. En francés. Muy bien, Erlène.